Este 20 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana en el Complejo Cultural en San Isidro de El General, se realizará la validación de la primera política de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Para ello se espera una participación de unas 120 mujeres de todos los distritos que participaron en el proceso de consulta. Esta es una iniciativa promovida por la Municipalidad de Pérez Celedón y que cuenta con el apoyo a diferentes organizaciones del cantón que trabajan el tema de la mujer. Y es que en el 2018 se trabajó fuerte para realizar la consulta, tanto así que se visitaron muchas comunidades. Se coordinó con las asociaciones de desarrollo y los consejos de distritos para que asistieran las personas el día que le correspondía a cada localidad. Durante cada convocatoria hubo una especie de taller donde los participantes hicieron sus aportes. Cabe indicar que a nivel nacional se ejecuta esta política entre el 2018 y el 2030.